no sí lo que la totalidad del torneo claro por supuesto entonces está llamado costa de marfil y a ecuatorial y de costa de marfil vamos para decir así no se dice un poco han dado ventaja que nace como fan el mejor jugador de francia en la primera rueda también de parte de carlos a campo en el minuto cinco del primer tiempo remate con potencia sobre el palo en el segundo en el segundo en el centro quedó para sacar y le pegó para arriba de esa punta Creo que ha sido la mejor posición de balón que ha hecho Saúl Coco Coco que le puede pegar Le pegó sobre el cuadro derecho Well played The cross is good as well Goalkeeper gets a strong hand to it Well played, Bandra Impiccified that's another good delivery The change is